¡Pero qué enorme ki tienes! Puedo sentirlo a miles de millas de aquí. Si vienes a aprender los secretos para aprovechar el ki, me temo que el maestro Oro no está tomando alumnos en este momento. ¿Estás diciendo que me falla antes de tener la oportunidad de jugar? ¡Oh, oh, oh! Tal vez hablé demasiado rápido, querida. Podría ser que la cueva necesite de un toque femenino. Bueno, no importa si eres un hombre o una mujer. Si quieres aprender, debes ganarme en un pequeño juego. Las reglas son simples. Si sobrevives a mi lanzamiento de rocas, estarás dentro. ¿Te refieres a esa cosa que llaman quemados? Siempre quise jugar este juego de humanos. Jeje, pero mira nada más. Eres una pequeña guerrera. Me gustan las mujeres de tu peleador. ¿Entonces te gustan los luchadores? ¿Entonces vas a ser mi maestro? Me encantaría recibir todo lo que pueda enseñarme. ¡Dios! ¡Una hermosa mujer! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, claro! ¡El maestro puede! No, él quiere enseñarme a mí primero. No, a mí primero. Es obvio que soy yo la que él quiere. Señoritas, creo que hay suficiente oro para todas ustedes. Ven aquí y te mostraré a quién es la que deseas. Ella está cerca. Puedo sentirlo. Perdona, amorcito, pero salió un asunto más importante. Sientete libre de darte placer solo mientras... Regreso. Maestro Oro, ya ha venido con los suministros. ¿Podríamos volver a entrenar? ¿Maestro Oro? La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.